¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este pequeño vídeo de 5 peinados favoritos Maxi Smash Bueno, yo la verdad es que antes no era muy fan de este estilo de peinados Pero desde hace un tiempo la verdad es que los estoy utilizando mucho y me está gustando mucho Así que os voy a dejar 5 que estoy utilizando mucho y que creo que os puede gustar Así que bueno, este es el primero, actualmente es mi súper favorito y es que es súper bonito O sea, no puede ser más bonito, tiene como un degradado Pues como veis es este de aquí, mi color favorito es este que es rubio Es que me parece que queda súper bonito, lo estoy utilizando mucho Y es que me parece súper bonito, está muy bien hecho Y tiene como veis en cada color molaría que se pudiese como cambiar el degradado Pero bueno, creo que pedimos demasiado Tiene, mirad este por favor, qué bonito O sea, es que me gusta un montón, es uno de mis favoritos, me encanta Pero sobre todo me gusta mirar este, también se ve súper bonito En negro, así más degradado, me parece súper bonito También tenéis la opción de que no tenga el degradado, vale Que es este de aquí abajo, pero bueno, yo a mí me gusta Que es que precisamente este rubio es que me parece una pasada El segundo favorito es este de aquí cortito Siempre he sido de peinados largos para los Sims Pero es que últimamente también me gustan muchísimo los pelos cortos Y este me parece una monada, o sea, es que me parece súper bonito Solo está en color, no tiene degradado Pero es que tampoco tiene pelo para degradado Y me parece súper chulo, la verdad Es que no sé, el corte, todo Me parece precioso, precioso Luego tenemos mi tercero favorito Que es este de aquí, que es también larguito Es como con ondas así a media melena Me gusta mucho porque estos peinados van muy acorde con el juego Y también me parece súper bonito Como sabéis está en los colores básicos del juego Y me encanta Me parece también, no sé, que se ve como muy bien la forma y todo Me gusta muchísimo El cuarto es este de aquí Que lo habéis visto en alguna de mis series Es que es tan liso Pero no es largo, pero es que queda tan bien Y no... No sé, vale No es alfa, vale Bueno, para mí esto no es alfa No llega a ser alfa Pero tampoco llega a ser así rarete, ¿no? Sino que, no sé Este es como ahí en una línea intermedia Me gusta mucho Me gusta muchísimo Me parece súper bonito Súper liso Y este también, la verdad Es que lo he utilizado muchísimo Pero muchísimo Y por último tenemos este de aquí Que a mí es que este pelo Con tanto volumen Con el pelo largo Se ve tan bonito Tiene tantos recolors Que es que este de aquí Buah Me flipa Es que yo A mí me gustaría tener este pelazo, ¿eh? O sea Es que tienes mucho pelo A mí me gusta un montón, ¿no? No Yo soy O mucho pelo O el pelo corto Y me gusta muchísimo Además este rosita de aquí Por favor O sea Me flipa Me gusta un montón Es súper bonito Además este peinado Lo podéis poner con Iba a ponerle Con gorros Y se queda bien, ¿vale? O sea Os lo voy a enseñar A ver, por ejemplo Ponemos este gorrito de Navidad Y veis Es como que tapa los monedos Y se puede utilizar igual Yo también lo estoy utilizando En una de mis series Así que me parece súper bonito Y es que tiene tanto pelo O sea Mirad qué maravilla Me flipa Bueno Tenéis los links En la cajita de información Así que bueno Espero que os haya gustado Darle a like Si os ha gustado este vídeo Y compartirlo Si queréis compartirlo con el mundo Seguidme en mi canal de Twitch Que hago directos de los Sims Dos días por semana Y estamos ahí como una hora y media Dándole a los Sims Y es una locura Y así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!